Muy bien, clase. Hoy vamos a ver un video de Darman. Sí, me encanta Darman. Sí, no me sorprende. Solo los nerds y los bobos ven a Darman. Esos videos son tontos. No son tontos, Billy. Enseñan importantes lecciones de vida. De hecho, el primero habla sobre molestar a otros. Podrían aprender sobre eso. Sí, como sea. Muy bien, voy a salir un momento, pero no olviden que mañana es el día del mejor amigo. Así que tienen que traer a su mejor amigo y estar preparados para decirnos qué quieren ser cuando crezcan. Hagámoslo. A jugar. Oye, ¿y si llevamos a Ali? Oye, oye, Sam. ¿Ya tienes un amigo para mañana? Sí, es Charlie. ¿Por qué? No, claro. No importa. Oye, Noah, ¿qué pasa? Mira, ¿quieres un amigo para presentar mañana? Sí, mira, ¿qué tal esto? Seré tu amigo. ¿En serio? ¡Caíste! ¿En serio creíste que sería tu amigo? Yo nunca sería amigo de un perdedor como tú. Déjame en paz, Billy. Solo quiero ver esto. Oh, ¿o qué? ¿Ya vas a llorar? Ninguna chica va a salir conmigo. Muy bien, seamos honestos aquí. Eres el único perdedor que quiere ver este tonto video. Así que puedes verlo en casa con tus amigos. Oh, espera. Yo lo olvidé. ¡Tú no tienes amigos! Ay, tal vez puedas verlos con tu mamá, entonces. ¡Qué tonto! Oye, Britney, me preguntaba si ya habías elegido un compañero para presentar mañana. Ah, sí. Jessie me lo pidió. Lo siento. No, sí, por supuesto. Perdón, no quise. No. ¡Oye! Mira por dónde vas, perdedor. Lo siento, lo siento, Billy. Aún con lentes que parecen lupas, ¿no puedes ver? Espera, espera. No puede ser mejor que esto. El perdedor, con una sudadera de ahora, ¿lo ves? ¡No puede ver! ¡Qué irónico! No debería ser literal. Es algo que Darman dice en todos sus videos. Oh, creo que por eso no lo sabemos. ¿Por qué solo los perdedores sin amigos ven esos videos? No es cierto. Veo a Darman, me gustan todos sus videos. Y ese es mi punto. Eres un tonto también. Oye, tal vez tú y Noah puedan ser compañeros mañana. Porque son prácticamente el uno para el otro. ¿Quieres ser mi compañero? Lo sería, pero ya se lo pedí a Justin. Lo siento. Vaya, vaya. Hasta los otros perdedores son mejores que tú, Noah. Y nunca vas a tener amigos. ¡Ay, eres tan molesta! Lo siento, solo quería estar con ustedes, chicas. Bueno, y Bill, ya no queremos estar... Noah, el nerd no tiene amigos con los cuales sentarse. ¡Eres un perdedor! Ni siquiera te molesto. ¿Por qué tú si me molestas? No me digas que estás viendo otro tonto video de Darman. Oye, devuélvemelo. ¿Lo quieres de vuelta? Bien. Toma. ¡Caíste! Mira, puedes sacarlo de la basura. No, no. Diviértete comiendo solo, Noah, el nerd. ¡Torpe! ¡Nunca serás genial! Hola, cariño. ¿Qué tal la escuela? No quiero hablar de eso. Lamento que tuvieras un mal día, cariño. Pero aquí tengo algo que creo que podría animarte. Una nueva camiseta de Darman. ¿Ahora lo ves? ¿En serio? Sí. ¡Guau! Gracias, mamá. Me encanta. Oh, de nada, bebé. ¡Nos vemos luego, perdedor! No importa. No quiero estas tonterías. Noah, ¿de qué estás hablando? Creí que te encantaba Darman. Pues ya no me gusta. Solo los perdedores ven sus videos. Habla conmigo. Dime lo que sucede. Yo no tengo amigos. Noah. ¡Fui la burla de todos en la escuela! ¿Entiendes? Mis lentes. Oh, mis lentes. No puedo ver. Aquí tienes. Oh, gracias. Oye, ¿estás bien? Sí. Estaba molesto con un chico de la escuela que es muy cruel conmigo, pero, hombre, disculpa. Lo siento mucho. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. ¡T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t! spielen. No puedo creer que seas tú. Soy tu fan número uno. Oh, muchas gracias, pero... ¿qué estabas diciendo del chico de tu escuela que es cruel contigo? Sí. Es que, es que es cruel y me llama perdedor porque, bueno, no tengo ningún amigo. Mañana es el día del mejor amigo y yo soy el único chico en toda la escuela que no tiene compañero. Lamento oír eso, pero el que no tengas amigos no te hace un perdedor. ¿No lo hace? No, ¿sabes? Cuando estaba en la escuela yo tampoco tenía amigos. Oye, ¿pero cómo? ¿En verdad? Muchas veces tenía que almorzar yo solo. Y eso me entristecía mucho, pero luego, conforme crecía, me di cuenta que no necesito amigos para ser genial. Puede ser genial por ti mismo. Vaya, creo que nunca lo había visto de esa forma. Tienes razón. Mira, gracias, gracias en verdad, Dar. Nunca olvidaré esto. De nada, y no lo olvides. No solo contamos historias... ¡Cambiamos vidas! ¡Nos vemos! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Ay, no puede ser! ¡Era Darman! ¡No era, bebé! Así que sí, por eso somos mejores amigos, porque a los dos nos gustan los videojuegos. Y también bailamos. Bien hecho, chicos. Muy bien. Ahora pasará... Noa, ¿por qué no pasas? Buena suerte, perdedor. Noa, ¿tienes un amigo que te acompañe? ¡Él no tiene amigos! ¡Es un perdedor! ¡Billy! No es cierto, ¿sí? Darman me dijo que soy genial. Darman te lo dijo como si él fuera a hablar con un tonto como tú. ¡Billy, es tu última advertencia! Una vez más y te irás a detención. ¿Por qué se ríen? ¿Tarman? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, de hecho, estoy aquí para ver a mi amigo Noa. Hoy es el día del mejor amigo, ¿cierto? Sí. Bien, asombroso. Ajá. Muy bien. ¿Por qué no continúas, Noa? Muy bien. Bueno, cuando crezca, quiero ser un youtuber justo como Darman. Vaya, gracias, Noa. En verdad aprecio eso. ¿Y sabes qué? Creo que eres tan genial que hasta te hice una playera de edición limitada. Espera. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? No. No puedo creerlo. Iré a ponérmela justo ahora. Vaya, eso fue inesperado. Ay, muy bien. Billy, ahora sigues tú. Cuando crezca, yo... Billy, ¿dónde está tu amigo? Ah, él no pudo venir. Guau, no puedo creer que vinieras, Darman. Está solo. Qué perdedor. Ay, no, tu mami no apareció. Perdedor. Oigan, oigan. Él no es un perdedor. Pero él no tiene ningún amigo. Eso está bien. Oye, que no tengas amigos no significa que no puedas ser genial tú solo. Gracias. 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 Gracias.